Muchas gracias, Carmen, por la presentación. Bueno, yo les voy a hablar de un pintor y se preguntarán por qué no está en la sesión de esta tarde, que está dedicada al arte, porque en realidad me voy a fijar más en su obra escrita. José Manaut no es un pintor excesivamente conocido, probablemente alguno de ustedes sea la primera vez que escucha su nombre, aunque la verdad es que su obra y su trayectoria se han ido dando a conocer en los últimos años, sobre todo en los últimos 20 años, a través de varias exposiciones, como por ejemplo una que se realizó en el Museo de Bellas Artes de Valencia en 2004, también es una en el Museo de la Ciudad de Madrid, publicaciones de distintos especialistas, y sobre todo gracias al esfuerzo encomiable de su hija, Estela Manaut, que se ha propuesto dignificar la figura de su padre como artista, y también a la labor que realiza la Universidad Carlos III de Madrid en su biblioteca del campus de Colmenarejo, donde está el archivo de este pintor. Sus hijos, Estela y Ariel, donaron el archivo de su padre y toda la documentación que se guardaba está en el archivo. El archivo, tengo que agradecer muy particularmente a la directora de la biblioteca del campus de Colmenarejo, María Teresa Ramos Gorospe, así como a Rosa María Jiménez y a Rocío Botías, la ayuda que me han prestado para la localización de la documentación que he necesitado para elaborar esta ponencia, porque ellas son las que se han encargado de catalogar todo ese archivo, de clasificarlo, de hacer las descripciones de los documentos, y la verdad es que me han facilitado enormemente la labor, porque he podido acceder a todo aquello que necesitaba, del año que necesitaba, con una facilidad extraordinaria. También tengo que agradecérselo a su hija, a Estela Manaut, que ha creado un pequeño museo en Valencia. Con ella pude visitar el museo, me ha facilitado también el acceso a documentación que ella todavía guarda, sobre todo dibujos y algunos cuadros que tiene almacenados, que no están expuestos, y como digo, me ha ayudado muchísimo también a elaborar esta ponencia. Les voy a explicar un poquito también unas líneas sobre el perfil de Manaut, para que se familiaricen con este personaje. Manaut nació en Lidia, en Valencia, en 1898. Su padre, José Manaut Nogué, abogado y periodista, tenía una excelente relación con algunos de los intelectuales y artistas valencianos más reconocidos de la época, como por ejemplo el escritor Vicente Blasco Ibáñez, el pintor Joaquín Sorolla, o el escultor Mariano Benllure, lo cual fue un estímulo para el joven José Manaut Biglietti, que se formó en el Instituto General y Técnico de Valencia y en la Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. En 1920 accedió a la Escuela Superior de Pintura, Escultura y Grabado de Madrid, donde fue alumno de pintores muy reconocidos como Julio Romero de Torres o José Garnelo, y fue pensionado en la Residencia de Paisajistas del Paular, Segovia, en el verano de 1921 y 1922. Él siempre se consideró discípulo de Sorolla, en todas las biografías que escribe, autobiografías, pequeñas presentaciones para exposiciones y demás, él siempre se presenta como discípulo de Sorolla, el que admiraba profundamente y del que escribió un libro, una biografía. Bueno, en 1923 obtuvo una pensión de la Junta para Ampliación de Estudios para estudiar en Francia, Bélgica y Holanda, que fue prorrogada hasta el 30 de noviembre de 1925. Continuó viviendo intermitentemente en París hasta 1927, año en el que no obtuvo otra ayuda solicitada a la JAE para pasar un año en Francia e Italia. Según consta en el archivo del expediente de José Manaud, que se conservan los archivos de la Junta para la Ampliación de Estudios, tanto en 1934 como en 1935 solicitó de nuevo una pensión para viajar a Italia durante tres meses, con el fin de visitar, según cito textualmente, los liceos, escuelas especiales y otros centros de enseñanza de Roma, Milán, Venecia, Génova, Turín, Rávena, Urbino, Nápoles, Trieste, en fin, enumera toda una serie de ciudades. Sus solicitudes no tuvieron éxito, por lo que su deseo de viajar a este país no sería satisfecho hasta muchos años después, como ahora veremos. En 1930 empezó a colaborar como docente en la Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado de Madrid y en 1938 consiguió la plaza de Catedrático de Dibujo de Institutos de Segunda Enseñanza. A lo largo de todos estos años había participado en numerosas exposiciones y había sido muy activo políticamente. Eso fue su perdición. Fue militante de Izquierda Republicana, del Partido Comunista, aprendí de la logia Mare Nostrum de Madrid, fundada por miembros del Partido Socialista, participó en los talleres de Artes Plásticas y la Alianza de Intelectuales Antifascistas para la Defensa de la Cultura y colaboró en el Departamento de Cultura Popular del Gobierno Republicano en Valencia. Este compromiso le pasó factura y, una vez finalizada la Guerra Civil, fue desposeído de su cátedra y suspendido como funcionario del Estado. En enero de 1943, Manaut fue detenido, acusado de pertenecer a la masonería, perseguida después de la aprobación de la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo el 1 de marzo de 1940 y fue condenada a 12 años y un día de prisión. Permaneció en la cárcel, primero de Porlier y luego de Carabanchel, aquí en Madrid, hasta agosto de 1944, cuando le redujeron la pena a la mitad de tiempo y fue conmutada por el destierro y el confinamiento en Durango, Vizcaya. Esta etapa es la que mejor se ha estudiado, porque durante el tiempo que estuvo en la cárcel hizo muchísimos dibujos que su mujer pasaba a escondidas, envuelto en la ropa que le llevaba de cambio y demás. Y todo esto, como digo, se ha trabajado mucho. Otros profesores de mi universidad, Federico Caso y Elisa Povedano, han trabajado mucho toda esta serie de dibujos y esa etapa de la cárcel, mientras el tiempo que Manot permaneció en la cárcel. En agosto de 1945, pudo fijar su residencia en Madrid, pero al no poder reincorporarse a su puesto como docente, tuvo que ejercer diferentes trabajos, ilustrador, restaurador, etc. Hasta encontrar una cierta estabilidad económica como profesor de dibujo en el liceo francés desde 1946 y en un estudio de dibujo y pintura a partir de 1952. En 1953 intentó viajar a Italia presentándose una beca a la Fundación Lázaro Galdiano, pero no pudo recuperar su pasaporte a no conseguir el certificado de antecedentes penales, por lo que le resultó imposible salir del país. A lo largo de los años siguió pintando, exponiendo, viajando por España y por fin, en 1959, decidió presentar su candidatura a una beca de la Fundación Juan March para realizar un viaje de estudios a Italia. Tuvo suerte y consiguió la beca con una duración de tres meses, que alargó un mes más, de junio a septiembre de 1960. Tenía casi 62 años. Al fin, lo conseguía, ¿no?, llegar a Italia. Volvió una vez más a Italia, después de realizar varios viajes por España, numerosas exposiciones. Fue cuando publicó también la crónica del pintor Joaquín Sorolla. También planificó proyectos que no pudo llegar a realizar por falta de financiación. Por ejemplo, tuvo la idea de publicar en varios volúmenes un viaje artístico por España y Portugal. También solicitó una ayuda económica a la Fundación Juan March, que no le concedieron. El último viaje a Italia, que se centró en Nápoles, precisamente, y desde donde se trasladó diez días a Grecia, pudo llevarlo a cabo entre enero y junio de 1966, gracias a una ayuda del gobierno italiano. Tenía 67 años. En primer lugar, vamos con la visita de 1960. Bueno, como ya he señalado, José Manaud no había podido viajar a Italia cuando era un joven pintor. Cuando solicitó por primera vez la beca de la JAE, en 1922 tenía 24 años. Su interés artístico, entonces, se centraba en el estudio del impresionismo, por lo que su principal objetivo era trabajar en Francia. Ahora bien, Italia, como les comentaba, siempre estuvo en su punto de mira e intentó estudiar en este país con financiación de la JAE en tres ocasiones. La guerra civil y los avatares que he comentado, sucintamente lo impidieron. Por lo que el relato del viaje de Manaud a Italia no es el de un joven y vital pintor, como puede ser el de Adelardo Cobarsí, quien viajó a Pompeya en 1907, con 22 años, y relató su experiencia con toques de humor en un libro muy recomendable, en las impresiones de viaje por un pintor. Primero se publicó en prensa, por entregas y después en una monografía. Ahora bien, es cierto que también el relato de Manaud, que se conserva todo manuscrito, no hay nada publicado en el archivo de la Universidad Carlos III de Madrid, también está salpicado del entusiasmo que acompaña a quienes están realizando un viaje largamente soñado. Dice, estoy extasiado, escribe en una postal desde Capri a su familia. Mañana vuelvo a Roma. Anteayer estuve en Pompeya y ayer en Herculano. Demasiada felicidad. Por eso el título de esta ponencia, ¿no? Estaba loco de contento, ¿no? Bueno, en la memoria que presentó la Fundación Juan March solicitando la beca destacaba el deseo que siempre había tenido de visitar Italia. Bueno, él destaca, aunque los temas que solicitan su alta curiosidad y demás, bueno, él destaca que quiere estudiar las pinturas murales, las pinturas griegas, grecorromanas, helenísticas, que quiere visitar el Museo Nacional de Nápoles y, sobre todo, Pompeya y Herculano. No exclusivamente él. Tiene un gran interés en la pintura renacentista, en la pintura barroca. Él va a hacer un recorrido por Italia. Primero viaja a Roma. Desde allí visita algunos lugares, algunos yacimientos etruscos, que también le interesan mucho, como Tarquinia. Baja hasta Nápoles y después va a subir hacia el norte y va a recorrer diferentes ciudades, Florencia, Venecia, etcétera. No quiero decir que sea solamente su interés esté centrado únicamente en la antigüedad. Bueno, del mismo modo, en la memoria presentada al finalizar su estancia, destacaba su visita a Pompeya y Herculano en el marco del viaje realizado a Nápoles entre el 10 y el 18 de julio de 1960. Explica que interrumpió su estancia en Roma para ir a Nápoles. Dice que realicé detenidas visitas al Museo Nacional Arqueológico. Estudié con el mayor interés las colecciones únicas en el mundo de frescos helenísticos romanos procedentes de Pompeya, Herculano y otros yacimientos arqueológicos de la Campania. Hice excursiones a Pompeya, Herculano, siempre destacando mucho también estas visitas. Bueno, conocemos muy bien el desarrollo del viaje que Manaus realizó por esas diferentes ciudades de Italia gracias a que guardó meticulosamente las cartas que escribía a su familia y amigos, las postales que compró, así como las impresiones personales que dejó por escrito en una especie de cuaderno de trabajo donde hacía dibujos y escribía abundantemente sobre los aspectos que más le interesaban, especialmente el color. La pintura romana ya había llamado a su atención con anterioridad, como ponen de manifiesto, entre otras cosas, varios dibujos de frescos romanos realizados en Ampurias en 1959. Bueno, de paréntesis, es asombroso la cantidad de documentación que se conserva porque es que guardaba absolutamente todo. O sea, como me comentan las bibliotecarias del campus de Colmenarejo, se conservan hasta billetes de autobús, el prospecto de las medicinas, o sea, guardaba absolutamente todo. Entonces, claro, en realidad es bastante sencillo estudiar todo lo relativo a este pintor. Bueno, sabemos que gracias a la documentación que se conserva en el archivo que fue tres días consecutivos al Museo Arqueológico Nacional de Nápoles, del 10 al 12 de julio, el 15 fue a Pompeya y el 16 a Arculano. Lo deja todo por escrito. Desde Roma había escrito a su familia largas cartas, primero llega a Roma, donde a pesar de mostrar su admiración por lo que estaba viendo, se mostraba algo deprimido, incluso enfermo, y preocupado por la carestía de la vida en Italia con los escasos recursos económicos de los que disponía. Estaba muy preocupado por la situación económica. No sabía si le iba a alcanzar el dinero, escribe a su hijo para que le eche las cuentas, a ver si va a lograr acabar el viaje en el tiempo que él tiene previsto. Está realmente preocupado y un poco triste. Está deprimido, está solo y está un poco triste. Hay una carta a su mujer, de su mujer, de ella, de Ángeles Roca, muy elocuente, que le escribe el 10 de junio, pocos días después de que Manaus hubiese llegado a Italia, donde le dice, solamente les leo lo que está en Negrita, dice, entonces, ¿cómo vas a poder disfrutar? O sea, él le está contando que está mal, que está preocupado. Dice, ¿cómo vas a poder disfrutar de todas esas bellezas y cómo vas a poder realizar todos tus planes? En ese estado de ánimo no puede ser y tienes que hacer por vencerlo por encima de todo. Es posible que no te lo haga olvidar toda esa hermosura que te rodea. Déjate de materialismos y adelante con lo que te habías propuesto, que es un hermoso sueño que por fin ves convertido en realidad después de tantos años deseando de tanta lucha por tu parte. Bueno, sin embargo, Nápoles escribió postales, sobre todo con textos breves, ya estaba mejor, estaba más animado y además Nápoles le debió de subir el ánimo. Estos son, como digo, breves, pero muestran mucho el entusiasmo, alegría, vitalidad. Había pasado un mes de su llegado a Italia, estaba mucho más adaptado, pero yo creo que el ambiente napolitano le había animado mucho. Y además todos esos lugares que iba a poder visitar les citaron de manera especial. Le dice, querida Alita, a su mujer, dice, estoy bien, extasiado. El Museo Nacional Arqueológico es un emporio. La facultad de mirarse en bota, qué estatuas griegas, qué pinturas grecorromanas, todos son descubrimientos de glumbrantes. Está absolutamente fascinado y encantado. Bueno, siguiendo el recorrido de su visita, que se inició en el Museo Arqueológico, despertaron de manera especial su interés las pinturas de Herculano y Pompeya. Dedicó varias páginas a describir detalles de diferentes frescos, haciendo observaciones sobre el color, comparaciones con la técnica de pintores más modernos y señalando impresiones muy personales. Por ejemplo, el fresco de Hércules y Télefo, dice, dibujo de grandiosa firmeza, ejecución libérrima, impresionista. Sobre teseo liberador, el desnudo del héroe es tatuario, quiero decir que tiene los mismos caracteres realistas, idealistas, de gracia y vigor eterno, movimiento, contenido y ritmo de las estatuas griegas, los escorzos resueltos con singular sabiduría, expresión digna de un semidiós héroes, técnica y gama velazqueñas. Él siempre está comparando con algún artista moderno, eso le parece como Rafael, esto como Velázquez, una comparativa siempre con otros pintores posteriores. También tengo que hacer alusión a sus comentarios sobre el gabinete secreto que tampoco le parecía que fuese para tanto. Como ya nos han comentado anteriormente, dice, nos merece que sea rodeado de tanto misterio y que prohíban pasar a las señoras, ni sacar fotografías. Efectivamente, hasta 1967, creo, nos autorizó el acceso a las mujeres. Total, una colección de falos erectos en bronce, terracota, mármol, etc. Ahí tiene la imagen a la que eludía ayer Guillermo Altares, el de la cabra, que no sabían qué hacer con ella en la exposición de Londres. Bueno, en escenas de culta pría, en fin, pintadas a toda gama, en cama feo, de mayor o menor tamaño, mosaicos, esculturas, en fin. Es muy curiosa la del coito del sátiro con una cabra, hay también otros animales, pero esa es la impresión que a él le causa, que tampoco es para tanto. Bueno, en su visita a Pompeya, primero, también escribió muchas impresiones que combinó con numerosos dibujos. Hace rotaciones en estas hojas, como fuese su tacuín, su cuaderno de trabajo. Aquí, por ejemplo, hace este dibujo de las tervas, del foro, se fija mucho en los moldes de las víctimas, además, la imagen que tienen abajo es una postal suya también, es una colección enorme de postales que fue comprando en los diferentes lugares que fue visitando y, como ven, se fijó muy bien y dibujó a trazos, probablemente de manera muy rápida, cuando estaba viendo las excavaciones y el pequeño museo que había dentro del anticuario, dentro de las excavaciones, fue haciendo esos dibujos y demás, y haciendo algunas anotaciones colaterales. La casa de la Venus de la Concha, por ejemplo, también, como ven, muy esquemático todo, muy rápido. Se fija, por ejemplo, en este dibujito que tiene la Venus así en el ombligo y demás y lo destaca, en las anotaciones que va realizando, en el color, por ejemplo, en estas anotaciones de la casa de Salusia, donde compara el color con los colores de los frescos de ampurias que ya la ha visto y ha dibujado, ha trabajado, tiene muchas acuarelas sobre los frescos de ampurias. La visita a Herculano no le resultó decepcionante, pero es verdad que le pareció inferior a Pompeya. Destaca la conservación de muebles, la aparición de la impronta de una cruz. Entonces, dice que, yo creo que a pesar de que posee interés excepcional, no puede ni compararse con Pompeya. Ya lo vemos desde ahí, Herculano es la hermana fea, siempre la hermana pobre que le toca convivir con Pompeya. Aunque él destaca sobre el teatro, el anfiteatro son espléndidos y demás. Bueno, dos años después de su viaje a Italia, en 1962, voy rápido, publicó la memoria de esa estancia financiada por la Fundación Juan Marcha, aunque esta publicación la pagó él mismo. Se trata de esos estudios sobre la pintura helenística romana, la personalidad de Michelangelo Caravaggio y su proyección en la pintura a España de los siglos XVI y XVII. La primera parte, que es la que corresponde a la pintura helenística romana, como la llama, se ocupa 16 páginas y estaba dedicada a las pinturas romanas que había podido contemplar en Roma y especialmente en Nápoles. Y en ella se puede detectar con claridad cómo fueron empleados los numerosos apuntes que tomó, tanto en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles como en Pompeya y Herculano. Me resulta muy curioso esta notación que él tiene en sus apuntes de las pinturas que está viendo que dice mi dibujo es monocromo, sepia, sobre mármol, probablemente de un artista griego, Picasso, se te ve el plumero. O sea, él como que dice ah, pues claro, esto lo vio Picasso y por eso emplea de esta manera el color. Claro, luego esto, en el texto que publica, dice estos dibujos han sido ilimitados por muchos, entre ellos por Pablo Picasso. Ella, evidentemente, no va a hacer esa anotación de se te ha visto el plumero, pero claro, está todo relacionado, evidentemente, con todas esas anotaciones que ha habido tomando en sus visitas. Bueno, la estancia en Nápoles es de 1966, la que realizó más tarde, como ya les dije, se centró en Nápoles, donde permaneció seis meses, entre enero y junio de 1966, gracias a una ayuda del gobierno italiano. Desde allí visitó varios lugares próximos como Isquia, Posilipo, Paestum, pasó varios días en Roma también y diez días en Grecia. Este último viaje pudo realizarlo gracias a los cuadros que vendió en una exposición realizada en el Círculo Artístico Politécnico. Durante esta estancia, mucho más larga y reposada que la primera, trabajó directamente en los yacimientos, en Pompeya, donde pintó dos de los cuadros que se expusieron en Nápoles y que no vendió. Ahí les tiene señalados. Este que llama Toma de una Vesta, la Vía de Letombe, sabemos que no los vendió porque todavía los tiene su hija. Se fijó, fíjense, en dos de los lugares emblemáticos de Pompeya. La Vía de los Sepulcros, desde Nápoles, envió esta foto a su familia pintando ese cuadro en la Vía de los Sepulcros. El que le llama, le da ese nombre italiano, la Vía de Letombe, y este otro cuadro, la Toma de una Vestal, en realidad ya saben que es la Tumba de Mamia, la famosísima Tumba de Mamia que tanto había inspirado a numerosísimos artistas. Es uno de los monumentos más pintados de Pompeya por los artistas. Aparecen también al año siguiente estos mismos cuadros en una exposición realizada en Madrid en mayo de 1967 y aquí además se menciona otro cuadro titulado El Vesubio, nota Pompeya, Nápoles, no sabemos exactamente cuál es, su hija que conserva todos, la mayor parte de sus cuadros, de su obra, en Valencia, pues tiene varios, así con una montaña al fondo, no hay nada, no hay ningún título, no hay nada que nos revele cuál puede ser, pero bueno, este podría ser quizá uno de esos cuadros. Él también vendió mucho, vendió mucho, entonces bueno, hay muchos cuadros que no se sabe su paradero. Manao tuvo la intención de escribir unas memorias de su estancia de este segundo viaje de 1966 bajo el título Viaje a Parténope, una especie de diario que recoge básicamente el inicio y el final del viaje, aunque bueno, momentos puntuales, habla sobre todo de enero y junio, pero también algunos otros meses, aparece en marzo, no sé muy bien si porque se ha perdido una parte, la verdad es que todas las imágenes estaban unidas por uno de esos sujetadores de papel metálico, por eso está ese color así, porque en biblioteca les retiraron el, se estaba oxidando y estaba estropeando la documentación. Entonces, estaba todo muy bien ordenadito y colocadito, pero lo cierto es que cuando estuve en Valencia pude ver que todavía hay dibujos, por ejemplo, de Paestum, que tiene su hija allí y que deberían estar también aquí, o sea que es probable que falte algo, que se haya perdido, aunque como decía antes era muy ordenado y tenía todo muy bien archivado. También es verdad que el viaje fue un poquito duro para él, recibió la noticia de dos muertes que le afectaron muy especialmente, sobre todo la de su hermano, que todavía fallece mientras él está allí en Italia y se lo comunican por carta, cuando el pobre lo lee pues se lleva un disgusto enorme, entonces bueno, no sé muy bien por qué razón, pero el caso es que no está completo, ese viaje a parte en Ope está bastante incompleto. Es extraño además que no aparezca por ejemplo ninguna mención a Pompeya, es verdad que había escrito muchísimo en el primer viaje, pero sobre todo lo que más me extraña es que no diga nada del viaje a Grecia, porque estaba absolutamente encantado con viajar a Grecia. Le dice por ejemplo en una carta a su hijo imaginaos lo que representa para mí visitar Atenas, igual que el musulmán hace un viaje emotivo a la Meca, yo haré mi peregrinación sagrada a la Acrópolis de Atenas, como Renan, yo luego ya estaré tranquilo y puedo esperar la muerte satisfecho, estoy emocionadísimo solo de pensarlo y en las cartas que de hecho escribe posteriormente a algunos amigos y demás les cuenta lo mismo, bueno, me puedo morir tranquilo, es la frase que destaca. Allí toma algunas fotografías bastante malas, por cierto, bastante borrosas y demás, pero hay una colección también interesante de las fotografías que él toma de su viaje a Grecia en el que no me voy a detener porque me salgo del tema. Al final del viaje a Parténope es muy nostálgico, también yo creo que porque él sabía que no iba a volver más o imagina que no va a poder volver nunca más a Italia. Entonces, un poco porque vean el tono destacó este fragmento, dice regresar, otra vez España, de nuevo la madre, la esposa, los hijos, los nietos, otra vez la tierra, Casilla y Valencia, Don Quijote, el Greco, Sorolla, Plasco y Báñez, saltar a la otra ribera del mar Mediterráneo, adiós a Italia, adiós a Grecia, con el deseo anclado de volver a esta tierra, libertad y belleza, densa herencia de esta inagotable, insospechada, ahora algún reposo en Madrid, serenarme para crear, pintando, escribiendo, con el sedimento incorporado a la conciencia de tantas sensaciones estáticas, vivir a pesar del dolor, dominando la angustia, vivir, vivir, vivir. También aquí intercalo algunos dibujos, por ejemplo, desde esta costa del barco donde viaja. En 1969 realizó una serie de programas divulgativos para Radio Nacional de España, se llamaba Conocimientos de Arte, donde se conservan también transcritas, faltan algunos, y además falta algunos relacionados con Grecia que ya es mala suerte, pero se conservan casi todos también transcritos en el archivo y se ve muy bien también como todas esas anotaciones que había hecho en sus viajes, sus apuntes y demás, pues le sirven mucho para elaborar esos programas donde aparece lo que le pregunta una locutora porque le dice ¡ay, hija! O le habla así como muy paternalista, de un modo un poco paternalista y demás y él le explica, ella le va haciendo preguntas y le va explicando sobre diferentes cuestiones pero está todo ya aquí bien registrado y escrito. Concluyo, los viajes del pintor José Manato a Italia y el impacto que los rezos de la antigüedad en general y de Pompeya y Herculano en particular fueron muy relevantes, el impacto que tuvo en su vida. En relación con su obra pictórica su influjo se muestra de manera directa en algunos cuadros inspirados en los yacimientos, pocos, al menos que conservemos o que tengamos documentados, pero sobre todo creo en el estudio de la pintura romana y del color que después trasladó a su trabajo, era lo que más le importaba y en todas esas pequeñas anotaciones, dibujos, siempre destaca los colores, amarillos, ocres, en fin, es lo que más le interesa. El influjo más importante lo encontramos en su propia vida y en su obra escrita en el pequeño libro que publicó sobre la pintura helenística romana y sus anotaciones y dibujos realizados durante su trabajo de campo y en su correspondencia. No cabe duda de que la posibilidad de alcanzar su sueño de estudiar en Italia colmó todas sus expectativas a pesar de las dificultades y de que no pudo realizarlo cuando era un joven estudiante. Manaus sentía que era una asignatura pendiente y por eso estaba tan motivado y tan contento de poder realizar ese viaje. Esto, desde luego, nos ha permitido acercarnos al relato de un pintor maduro, no a ese pintor joven, quizás hubiese viajado con 24 años y hubiese descrito las cosas de otra manera. Quizás hubiese podido alcanzar mayor fama también, debido a las circunstancias históricas, pues las cosas fueron muy diferentes. Él se sintió muchas veces injustamente tratado, pero es verdad que nunca renunció a su pasión y nunca renunció a la pintura. Nada más. Muchas gracias.